Vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía, comienzo de semana. Le vamos a dar la bienvenida a Mariel Santi allí trabajando desde su casa. Mariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Karina? Buen mediodía para vos. Esperemos que hoy la tecnología nos deje trabajar. Vemos que sí. Bueno, son cosas que pasan. La conectividad es así. Pero bueno, ahora te vemos y te escuchamos muy bien. Bueno, les voy a comentar sobre un hecho que ocurrió cuatro. En realidad, el viernes pasado en la ciudad de Roldán porque se trató de cuatro allanamientos simultáneos. Estos fueron ordenados a partir de dos causas que se están tramitando en el Juzgado Federal Número 4 de la ciudad de Rosario. Está a cargo del juez federal Marcelo Bailaque. Por esas dos causas fueron llevándose diferentes diligencias y se determinó que se realicen allanamientos. En estos allanamientos realmente los resultados fueron positivos para estas dos causas. Porque secuestraron material estupefaciente, cocaína, marihuana y otros elementos de interés. En uno de los domicilios allanados de calle Galvez al 800, secuestraron celulares, cuatro, cinco celulares, perdón, balanza de precisión. Más celulares de otra marca porque había entre ellos iPhone, el G, Samsung. Bueno, muchos celulares fueron secuestrados. Envoltorios tipo bocha de nylon color negro que tenían un aroma característico a marihuana, 112 gramos. También ya fraccionada, había marihuana en un total de 10 gramos. Cartuchos, cajas de medicamentos, envoltorios también con otras características, lo que tenía dentro que podía ser, después de realizadas las pruebas, se determinó que así era, cocaína. También una motocicleta fue obtenida en este allanamiento. Se demoró a la principal moradora del lugar, una mujer de 29 años. Y en otro de los allanamientos también se obtuvieron elementos de interés, dinero, armas, celulares. Son, reiteramos, dos causas que se están tramitando en el Juzgado Federal número 4 de la ciudad de Rosario. Como saldo de estos allanamientos, dos hombres y una mujer fueron detenidos, sindicados de integrar una banda que en la ciudad de Roldán se dedica al narcomenudeo. Esas tres personas que resultaron detenidas son los principales investigados en estas dos causas federales. Allanamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de Roldán sobre el final de la semana pasada, ordenados por el juez Bailaque, Juzgado Federal número 4 de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!